Hola, en este vídeo vamos a ver el funcionamiento de las listas en Scratch. Las listas son las variables que permiten guardar más de un valor. Las variables ya las habíamos visto, habíamos visto cómo tratar con ellas, cómo usarlas y ahora vamos a ver listas que son conjuntos de valores. Vamos a crear una primera lista que le vamos a llamar frutas y vamos a añadirle a esta lista elementos. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vean aquí cómo se van poniendo después los elementos. Vamos a añadir fresas. Le he dado sin querer aquí al doble clic y si me ha añadido zinc, lo puedo eliminar aquí haciendo un clic aquí, aunque es poco relevante en realidad eso, añadimos naranjas, manzanas, peras, plátanos. Bueno, pues cuando hagamos un clic en la bandera se nos añaden los elementos a la lista. Hay una característica curiosa que si ahora vuelvo a darle a la bandera se me van a añadir otra vez los nuevos elementos y así podemos ir añadiendo elementos repetidamente. Esto pasa mientras nos salgamos. Si salimos del programa y volvemos a entrar, esto no pasará, sino que se generarán desde cero. La cuestión es que para poder utilizar el programa varias veces lo conveniente sería borrar todos los elementos antes de empezar. Y ahora, si ya no tenemos problemas, nos crea los elementos que toca. Bueno, ¿qué podemos hacer con las listas? Podemos preguntar si tiene un elemento determinado en la lista. Vamos a hacer una pregunta, preguntar, dime una fruta, y vamos a comprobar si tengo esa fruta o no. Pues vamos a control si frutas contiene la respuesta entonces decir muy bien y si no decir voy a poner algo. si no la tiene podríamos añadir esa fruta a la lista para ello bueno, voy a ponerle y la añadimos a la lista. ¿Cómo la añadimos a la lista? Es muy fácil insertar la respuesta y la vamos a poner al final en la última. Podemos ponerle al primero pero bueno, como es el último en llegar pues el último en ponerse. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si le digo fresas me dice que bien. si le digo uvas me dice o pues lo añado a mi lista y se añade a la lista. Muy bien, ahora vamos a eliminar un elemento. Vamos a preguntar qué fruta no te gusta y vamos a eliminarla directamente me dará una respuesta y vamos a eliminar la fruta directamente. Para eliminar la fruta lo que vamos a tener que hacer es buscarla en la lista de frutas. Aquí no tenemos nada que nos permita saber en qué posición está un elemento que nos diga. Podemos saber si un elemento está o no en la lista pero no podemos saber en qué posición está. Por lo tanto tenemos que buscarlo. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si el elemento está en la lista o no. Para ello preguntaremos si está en la lista. Bueno, vamos a hacer un si y no. Igual que antes si está en la lista si frutas contiene la respuesta si frutas contiene la respuesta entonces vamos a tener que buscar en qué posición se encuentra. Para ello voy a utilizar una variable que la llamaré posición y que pondré la fijaré a 1. ¿Por qué a 1 y no a 0? Porque si nos fijamos las variables las listas empiezan en la posición 1. Bien, pues fijamos posición a 1 y ahora hacemos un repetir hasta que el elemento me falta un operador el elemento posición de frutas sea igual a la respuesta. y aquí dentro lo único que tengo que hacer es incrementar posición en 1. ¿Qué pasa aquí? Repasemos lo que hace esta instrucción. Hemos encontrado sabemos que la fruta que nos han dicho está en nuestra lista por lo tanto por lo tanto lo que hacemos es poner en la variable posición 1 y vamos preguntando en la posición 1 ¿está la fruta que nos han dicho? No. Pues añadimos 1 a la posición y entonces ahora vale 2. En posición 2 ¿está el elemento que nos había la fruta que nos habían dicho? No. Pues añadimos 1 más la posición vale 3 y así iremos recorriendo todas las posiciones hasta que encontremos la fruta. La encontraremos seguro porque sabemos que está porque esto sí que nos lo dice Scratch por lo tanto llegará un momento en que lo encontraremos. ¿Qué hacemos cuando encontremos la fruta? Pues la borramos. El momento en que encontremos la fruta estará en la posición que sea borrar la posición y la borrará y si no pues simplemente decimos ahí que no lo puedo coger. Vamos a probarlo. Dime una fruta pues yo que sé uvas dice que no está y le añade la lista. Muy bien. Ahora ¿qué fruta no te gusta? Pues las peras y la hemos borrado. Faltaría igual decir aquí pues la borro y borrarla pero ya hemos visto que era lo que queríamos hacer que se puede borrar. Y ya está las listas no son complicadas tienen muchas instrucciones porque tienen que hacer tienen que gestionar muchos elementos y la gestión de diferentes elementos es más compleja que la gestión de un solo valor pero son muy útiles cuando trabajamos con muchos datos de un mismo tipo. Y con esto acabamos este vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!